¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que regresa a este encuentro con la más bella forma de lo bello, la música. Buenas tardes, ¿qué tal? 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 Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Ya usted los disfrutó en la presentación. Se trata de una agrupación que siempre deja sus señales en el recuerdo de su público. Yo voy a conversar en los próximos minutos con su director, Alberto Arias Urquiola. Buenas tardes y bienvenido, caballero. Buenas tardes. Ustedes no desdeñan ningún género, incluso admiran a los clásicos de la droga, hasta nuestro Freddy Lafita. ¿Se mantiene así ese objetivo? Sí, es una premisa fundamental de nuestra agrupación, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Y asumir todos los fenómenos musicales de la contemporaneidad, cosas que están pasando en nuestro país y de todo tomar lo que puede servir, tomar lo productivo y esa forma de integrarlo a nuestro trabajo. Señales, yo siempre le decimos que en nuestro trabajo de creación colectiva tenemos que ser esponjas. asumir la realidad que sucede en nuestros barrios, en nuestras familias y porque de ahí salen canciones, pero a la vez en toda la efervescencia musical de nuestro país para integrarlo a nuestra estética. ¿Cómo logras o logran todos sus integrantes pues mezclar, unir todo esto y hacer algo singular en el espectro musical tunero? Bueno, las diferencias complementan. Eso es una realidad que se impone en nuestra agrupación. Todos los músicos tienen sus gustos definidos. Hay quien le prefiere un poco más el rock, hay quien consume más música cubana. Yo en mi caso personal que soy adicto a la trova, a la música americana, a otros, pero sí le digo, eso ha complementado que el trabajo tenga de todo un poco, que los colores sean más evidentes. Poder ganar en poder decir, vamos a trabajar una balada, pero vamos a estudiar cada género lo que lleva. Estudiar cada género a profundidad te garantiza que ese tema, aparte de una letra completa o tratar todo lo que se pueda, pues se va a defender un género con todo lo que lleva, con una búsqueda que nos hace crecer como músicos individuales y aparte le aporta al grupo mucho en su trabajo. Tomas de lo cotidiano del pueblo lo que está sucediendo, lo escribes y luego lo regalas en tus conciertos. ¿Cómo logras este equilibrio? ¿Lo haces de una manera magistral? No es tarea fácil. Un creador es un cronista de su tiempo, ¿no? Pero hoy en día hay una polémica musical que ciertamente los temas que más populares se vuelven en cualquier producción musical son los temas más sencillos muchas veces. Y esto, lamentablemente, muchos incurren en hacer su trabajo un poco más fácil, buscando un poco más de popularidad, de quedarse. Pero Señales ha seguido apostando por su trabajo. A veces preferimos hacer una letra que haya que interiorizar, que haya que pensar a dejarlo tan fácil, ¿no? Creo que la música es interiorizarla y que se quede para toda la vida a ese público al que le regalamos con tanto amor las señales. Y por eso hemos defendido una obra inédita, las canciones mías en su mayoría. Vamos a disfrutar del segundo tema de la tarde. Una mentira que cambia la vida El bello siempre aprende a desconfiar Para ti no vuelve la inocencia un día Dejando un rastro para esta soledad Como te salvo de lo inevitable Por eso el destino me quiere cobrar Un alto precio por aquel secreto que guardé ayer Para hoy amarte más Alay, se lea la rara 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 Me imaginaba despertarme un día sin filosofía Para esta realidad No me acompaña ningún presupuesto Para alcanzar un puesto en la pena de un bar Ni aquel amigo con acertijos Que inventé historia para calmar Los pensamientos que hacían un tiempo Rencores que se aprende a perdonar Esta vida que con ironía Te da bueno palo pa' alcanzar Lo que según Dios se suponía Te trajera paz y no pesar A ver cómo te explico Esto es sin rencores Te cogió lo que anda Camínalo Traigo un pensamiento tuyo Que me sabe bien Que me sabe Esto es sin rencores Como ya supones Coge tu camino mami Que contigo ya no quiero Tener donde va Traigo un pensamiento tuyo Que me sabe bien Que me sabe Te deseo lo mejor Me quedo con mi mambo Que traje sabor La cosa son como son Por eso están como están Como están Si tú me entiendo Dice una cosa Yo riendo te digo la verdad Es que tú te fuiste Deja mi vida y no Oye lo nuestro No se componen Oye muchacha Yo te puse a dieta Y se acabó pa' ti Los caramelos Como pone Dicenlo La cosa son como son Por eso están como están Si tú me entiendo Dice una cosa Yo riendo Yo riendo te digo la verdad Yo riendo te digo la verdad Treme en la risa Yo riendo te digo la verdad Muchacha de gala Buenocida Yo riendo Continúo la conversación esta tarde Con Alberto Arias Urquiola Director de la agrupación Que nos acompaña Y nos deleita Con sus interpretaciones Señales Alberto El que un tema Se mantenga en el repertorio Que no muera Lo determina el público O la agrupación O ambas Hay estrategias de marketing Uno tiene que pensar Que no todo el público El que te vas a enfrentar Es conocedor del trabajo De señales Una agrupación Que además Es de una ciudad de oriente Que el fatalismo geográfico Hace lo suyo Pero bueno Ocasionalmente Hacemos algún tema Que puede ser de Fran Delgado Puede ser de León Pero siempre Que responde a los intereses De este tipo de música alternativa Desde esta propuesta fresca Pero la prioridad Siempre va a ser Defender el trabajo de señales Porque creo que hay un mecanismo De interacción Entre el performance de señales Con su público directamente De coros De historias Que se cuentan En el mismo concierto en vivo Y la gente te recuerda Porque Es un grupo Que tiene una peculiaridad De tener su local de ensayo Al lado de la funeraria Eso creó una canción Canción que tiene un coro Y la gente lo dice Eso no muchachos Al lado de la funeraria Y son peripecias de la vida Que van marcando tu obra Y se trata de eso Se hacen cositas Como nosotros le decimos El ganchito Le das algo que conocen Pero siempre Potenciando la obra de señales ¿Podemos afirmar Alberto Que el público Es un co-creador En señales? Totalmente Y además Es algo que disfrutamos Rotundamente Llegar Proponer La gente responde Se van aclimatando Se paran Bailan Repiten contigo un coro Te regalan una palmada Vuelven a ver Que estás programado En un lugar Repiten su visita Llevan personas O sea Es una cadena Es una cadena De señales ¿Por qué esta evolución? ¿Por qué sumar Más integrantes Más instrumentos? Bueno Lo primero es agradecer A esos hermanos Que han puesto Su granito de arena En el trabajo de señales Y que han influido Directamente A que hoy seamos Lo que tenemos Un poco más Más concebido Y más maduro Reader Heysel Sabier Porque lo voy a mencionar Porque lo llevo Porque se lo merecen A Omalis Nuestro productor musical De toda la vida Roycer Echavarría Que siempre Señales le confía El trabajo musical Y en las producciones Discográficas Pero si uno busca Uno busca nuevos colores Uno busca Crecer Yo creo que es una ambición Que es inevitable Además imparable ¿No? Uno quiere proponer Cosas diferentes Uno quiere saber Cómo suena su música Desde otros instrumentos Desde otros Desde otros géneros Y esa ambición Esa inquietud De la agrupación Es lo que ha mantenido Nuestra propuesta Siempre fresca Siempre efervescente Siempre en la búsqueda En la investigación Y siempre Conscientes De que no podemos Quizás crecer Todo lo que quisiéramos Por una problemática económica Que es visible Hay que tratar De hacer más Con lo menos posible Pero Pero si vamos Conscientes Pero a la vez Seguros Y asumiendo Todo lo que nos está A nuestro alrededor A veces crecemos Solamente en las producciones Discográficas Cuando incluimos Instrumentos Que normalmente No tenemos en el formato O en un concierto Donde tenemos Invitados Que vienen Desde otros instrumentos Y hacen su Su trabajo Pero Pero la inquietud está Luego hay que ver Cómo nos llevan las señales Cuando contamos Con un gran colectivo Talentoso Como el que tú diriges Pues salen Grandes cosas Buenas señales Y el público Lo siente Ya ellos están listos Los integrantes Están listos Vamos a disfrutar Del próximo tema ¿Te parece bien? ¿Te unes a ellos? Y lo disfrutamos Ahí vamos ¡Gracias! 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 Esto no puede ser No más que una canción Quisiera fuera Una declaración de amor Romántica sin reparar En formas tales Que pongan freno A lo que siento Ahora raudales Te amo Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Cuando te vi Sabían Sabían que era cierto Sabían que era cierto Ese temor De hallarme Descubierto Tú me desnudas Tú me desnudas Tú me desnudas Con siete razones Me abres el pecho Siempre que me colmas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores Si me faltaras No voy a morirme Si es de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Se siente acompañada Por eso a veces Sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Si alguna vez Me siento derrotado Renuncio a ver el sol Cada mañana Rezando el credo Que me has enseñado Miro a tu cara Y grito en la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El principal logro para mí es haber mantenido durante casi 10 años un colectivo con una química increíble que podemos llamar familia, que se ha enfrentado a estas cosas que pasan. Los músicos se van, vienen y a veces tienes que empezar de cero desde alguna arteria de la agrupación, pero siempre todo es muy comprometido. Creo que eso es fundamental en el trabajo de señales, porque somos humanos antes que músicos. Luego de eso, creo que poder recoger toda la historia de señales en diferentes producciones discográficas de todos estos formatos por los que la agrupación ha ido pasando, tenerlos recogidos en nuestra producción discográfica y tener muestras de esto, muestras que además avalan la evolución musical de la agrupación. Creo que es otro logro también pertenecer a una institución tan sensible con una obra tan bella como es la Asociación Hermanos Aís, que nos ha apoyado desde nuestros principios y por la cual también tenemos este otro gran logro que es esta producción discográfica en los estudios Abdala, producto de un premio de una beca al reino de este mundo que ofrece la Asociación para los Juevenes Creadores. ¡Gracias! 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 Te abrí mi corazón y te ganaste mi odio. Hoy yo te traigo señales puros del alma que anhela tener por siempre a mi lado. A la mamita que yo quiero que me quieras. Y todo se acabó cuando se terminó y yo no sé cómo la gente se entera. A la mamita que yo quiero que me quieras. Y te dije, ay mira que sufrí contigo, hoy tengo otra que me quieras. Ahora gozar con lo que tengo, que ya tengo una nueva señalera. Bueno, papi, si no fuera mucho pedir. Que me quieras, pero a su manera, de la manera que yo quiera. Hoy en la noche entera, cazadita con sol entera. Un poquitico bandolera, sí, sí. Que me quieras de verdad. Si llego tarde a la casa, no se me ponga a pelear. Y con las manos pa' arriba. Y con las manos pa' arriba. Te lo dije. No, 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 no. Ay, mamacita, eso a mí no me gustó. Lo que me hiciste esa noche no tiene perdón de Dios. Ay, me mentiste a tu manera, pero todo se acabó. Por eso te traigo ya pa' calentar el fogón. Recogiendo lo más dulce, tú sabes, todo se acabó, todo terminó. Pero de qué manera, yeah. Vamos a conmigo, vamos a conmigo, la que yo quiera que te quiera. Si piedra me tira a tus flores, te mandé, ¿por qué? Vamos a conmigo, vamos a conmigo, la que yo quiera que te quiera. Por eso vamos a conmigo, no señales, conté o conmigo. Alberto, te agradezco el que hayas llegado con todos esos muchachos que son una gran familia, que esa familia la diriges muy bien. Eres el padre de esa familia. Muy joven, pero eres el padre de esa familia. Te agradezco el que hayas llegado. Las puertas de nuestro programa siempre están abiertas para ustedes porque llegan con esa música, con esa buena música y con señales que llegan a nuestro corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A usted le estoy invitando para encontrarnos la próxima semana con los hombres y mujeres que comparten sus creaciones siempre con música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!